¿Qué tal? Yo soy Ivan Guaz, bienvenidos a un raro cinema más, esta vez con Transformations. También es conocida esta película como Alien Transformations, así dice alguno de los VHS y los posters dicen Alien Transformations, pero se le conoce como Transformations de 1988, está clasificada R, dura una hora veinticuatro minutos y está catalogada como horror y ciencia ficción. Y si le caen perfectamente bien, yo también pondría el género de aventura, pero está bien que sea solo así. Entonces, bueno, ¿la recomiendo o no? La recomiendo si te gusta ver todo este tipo de películas clase B, tipo B y sobre todo las películas que son extrañas en el espacio, o bueno, el gusto de raro cinema. Entonces, dicho esto, pasamos al spoiler. Esta película empieza en el espacio donde está un dude espacial en su nave, solo, y hay unos compañeros que le mandan un mensaje de feliz cumpleaños. Él está ahí celebrando su cumpleaños espacial y se va a la cama a dormir. Cuando está durmiendo en la cama, vemos como un monstruo horrendo que está caminando por ahí, pero cuando de pronto vemos, se le aparece una chica muy hermosa, bueno, una chica muy hermosa para la época, pues se trata de una chica que podría haber sido sacada de una porno de los ochentas con el pelo así, bueno, entonces está ella prácticamente desnuda y tienen sexo salvaje. Pero mientras están teniendo sexo, vemos que ella se deforma, le salen pústulas en la espalda y cosas así, y de repente se le daña la nave, se desmaya porque va a ver... ¿Qué pasó? Cae en un planeta loco. ¿Por qué digo planeta loco? Porque este planeta es un planeta que es una prisión, pero que al final de cuentas también es una sociedad, y todos trabajan en construir esta sociedad. Entonces, bueno, pues a él lo tienen allí en el hospital, y justo un poco antes de que él se estrellara había un padre espacial, se le cae su cruz y dice, ¡Oh no! ¡La muerte se acerca! ¡El mal está cerca! Es una cosa bien bizarra porque íbamos a necesitar a un padre espacial. Bueno, cuando se despierta, lo primero que ve es a una hermosa chica, y otra vez, lo digo entre comillas, que es una doctora, lo va a visitar también el que es como alcalde espacial, y le dice que, bueno, su nave ya está siendo reparada, y que va a estar reparada en seis horas, así que solo se espere y que descanse porque él está mal realmente. Entonces, bueno, pues es lo que quiere es levantarse e ir a explorar este planeta, y eso es lo que hace, se levanta, se pone su ropa, que es, o sea, para ir en el espacio, malísima, pero entonces él va a un bar espacial, en este bar espacial se supone que hay calaña, ahí hay mala gente, pues se supone que es una colonia-prisión, y de repente ve a una chica ahí hablando con un dudex, y tiene sexo con ella. Pero, se detiene a la mitad porque empieza a tener estas pesadillas del monstruo este que hubo en el espacio. Llega con la enfermera, y ya solo le dicen que descanse. Mientras tanto, vemos también que hay unos rebeldes, que son tres, que están todos sucios. ¿Por qué? Porque el planeta es así. Entonces están en esta prisión, ellos son prisioneros, supongo, y esta chica se besa con uno de ellos, se obligan a otro a matar a alguien en las duchas, y cuando mata a alguien en las duchas, vemos como le pusieron una trampa a ese que mató, y el policía está con ellos, porque le hace una seña. ¡Jum! ¡Qué terrible! Mientras tanto, pues vemos que va a llegar una nave cargo a este lugar, los policías ahí están vestidos, bueno, se ven como Darth Vader de la espalda, es algo ridículo, pero un montón de películas hacen esto, la enfermera habla con el padre por alguna razón, y el padre le dice que hay un mal entre nosotros, y que es posible que sea este dude, él ya tiene un montón de vendas y todo así bien raro, regresa al bar, encuentra otra puta, y también tiene sexo con ella. Pero en esta ocasión sí tiene sexo, la verdad, y aunque él tiene sus flashbacks locos teniendo sexo con ella, se empieza a deshacer y todo, y la mata, pero sigue teniendo sexo con ella hasta que termina. Y bueno, la mata. Entonces, en la prisión esta, lo empiezan a investigar a él para saber quién demonios es este dude, y por qué está ahí, por qué cayó ahí. Cuando de pronto él está escapando a la policía, llega con el padre, el padre le dice, bueno, que él es la semilla del mal y que se tiene que curar. Y entonces él le dice, ya no creo en esto, si esto solo es una enfermedad, o sea, no tiene nada que ver aquí la religión. Entonces va con la enfermera, y cuando lo empieza a tratar de curar, cuando empieza a tratar de verlo, hay como un click, porque como que se enamoran, y él le dice a ella que si nunca había salido de ese planeta, ella le dice que no, que ella nació allí, porque a los prisioneros los esterilizan cuando están allí, pero su mamá era una prisionera que quedó embarazada. Entonces, este señor, que es el alcalde, la crió a ella como su hija. Así que ella nunca ha salido de este planeta, y él le cuenta de la tierra, que ha estado en el Niágara, que ha visto las olas y todo esto. Y bueno, entonces, cuando están allí con el padre, llega alguien y mata al padre, como una shotgun espacial, porque sí, aquí usan escopetas espaciales. No sé, ni siquiera son escopetas locas, raras, con diseños locos, que disparan rayitos. No, son escopetas comunes y corrientes. Y usan computadoras de los 80s, porque sí, con un montón de lucitas. Ya saben cómo son este tipo de películas. Entonces, cuando él escapa, ya está su nave y dice, bueno, me voy a la mierda. Pero obviamente, los otros tipos ya lo estaban esperando junto con el policía que mató al padre, y se los llevan para secuestrar la nave, matan al policía, y entonces estos tres delincuentes secuestran la nave y se van con él. Bueno, entonces empiezan a registrar la nave, raptan a la enfermera, y le dejan a él, a la chica esta maleante. Cuando ella quiere tener sexo con él, pues él se vuelve esta bestia medio horrible, y lo empieza a matar. Se supone que se llama Transformations, pero hasta ahorita no hemos visto nada de la transformación, y él empieza a transformarse allí mismo. Más adelante vemos cómo se empieza a transformar, parece como un hombre dragón, así como picos en la nariz y picos en la cara, y vemos cómo se empieza a transformar. Aquí es donde realmente se ve la Transformations, con S, porque se supone que está en plural, y mata a los dudes que quieren violar a la enfermera. Entonces la enfermera solo se queda como un tipo de baby doll corriendo por toda la nave, que me imagino que no es una nave grande, va al área del cargo, obviamente ahí se encuentra este dude, que ya es un monstruo ripilante, ya ni siquiera es dragón así chilero con sus picos y todo, y entonces le agarra un lanzallamas que encuentra por allí, y otra arma, pero la otra arma la deja tirada, y entonces se agarra el lanzallamas, lo quema, y ella queda allí en el espacio varada. ¿A dónde iban? No me recuerdo, pero no iban a la tierra. Ok, ¿será que ella puede pilotear la nave sola? Entonces vemos cómo quedó el monstruo, así esta pústula asquerosa que todavía está palpitando, y de esa cosa sale el dude que mentira, sale el dude como que si no hubiera pasado nada, lo abraza, la besa, y se acabó la película. ¿Cuánto le voy a dar yo a esta película en la escala de hecheses de Raro Cinema? Le voy a dar un 3 de 5 heches, ¿por qué 3 de 5 hecheses? Siento que es una película interesante en el espacio, que te puede entretener, y además ves chicas desnudas, que está bien, y sobre todo la transformación, la transformación está bien cool, esos efectos especiales de la transformación están geniales, realmente me gusta lo que hacen, las navecitas, explorar otro planeta, le daría un 2.5, pero como no doy .5, entonces, bueno, pues por eso es que le doy 3. La musicalización siento que está bien, no sobresale demasiado, la dirección de la cámara es común y corriente, las actuaciones están entre bien y exageradas, porque el padre, por ejemplo, le hace muy bien su papel, el alcalde también, pero cuando vemos a los prisioneros son como muy exagerados, muy toscos, muy arrebatados, entonces, bueno, eso es lo que no me gusta, y otra cosa que no me gustó tampoco fue el vestuario, pero ustedes que están del otro lado de este video, ¿qué opinan de Transformations? Porque el póster es súper cool, pero realmente no es tan cool como se ve en el póster, y bueno, ni modo, así pasa con este tipo de películas, y gracias a todos los suscriptores de Ruedo Cinema, seguimos creciendo, seguimos viendo películas locas, espero que vean todas las películas que recomiendo aquí, y yo os veo en el próximo raro cine más, si no quieren recomendar alguna película, pónganlo en los comentarios, hasta la próxima.